Cuidado aquí con la roca. Concentración con la roca. Se me ha re roto la malla. Madre mía. Ayer hice la senda de la puerta de Cal Blanque a 122 de cadencia. Se van oyendo gritos de dolor por ahí. ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 Que no se diga. Es que me han llevado por aquí. yo no estoy por aquí hola, gracias madre mía van a fuego estos los cogí los cogí ¿eh? flores flores Esto debería hacérmelo ya No puede ser que me baje aquí Pero bueno, no perdí el tiempo Bueno, sí pierdo, sí Ya no los veo Bueno, ya no los veo Adiós Adiós Adiós